Música ¿Ves? Tuve el impulso Espera... dale la dirección para acá Dale la dirección Dale para alante Un poquito más Vale, vale Ahora para acá todo Adelante ¿Cuá? Queda nada para subir, pero... Me falta el cartón duro, tío Yo creo que me pasa bien Uno no sube el vano Mira, tengo dos huecos aquí El colega Interesante